¡Suscríbete al canal! Esa virtud que vimos con la mariposa de la muerte. Si es violencia real, entonces... ¡Cállate! Serían bien pendejos si la usaran para algo así. ¿Y eso? Ella no solo tiene un talento natural para lo suyo, sino que además tiene un implante de muñeca. Digo, no es algo que te encuentres así como así. A fin llegamos. ¿Entramos? Busca el modo de entrar. Yo me quedo aquí. Escanaré la subred y veré si hay algún plano del complejo en algún lugar. Iré a buscarte en cuanto tenga algo. Quedemos en contacto por Olo. Dentro se pondrá chungo. ¿Y? Si vas a decirme que me quede atrás, ni te molestes. Vale. Adentro. ¿Lo has metido todo? Casi. ¿Qué hostias quieres decir con Casi? ¿Qué hostias quieres decir con Casi? Estoy en contra. ¡Fuu! ¡Fuu! ¡Gracias! 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 Tengo los planos, ahorita voy para allá. Intenta llegar a los niveles inferiores. ¿Sí? ¿Eh? ¿Pero qué coño es eso de fe? ¿Eh? ¡Uf! ¿Qué ha pasado? ¡Vamos! 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 ¿Vas a abrir la boca? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Sí, para ahorita mismo voy. Espérame. ¡Suscríbete! 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 ¿Esa camisa? No tenemos medio... Cuidado. ¿Oyeron algo? ¡Suscríbete! 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 Ahora ve al pasillo. ¡Suscríbete! Veo la forma de bajar. ¡Cuidado! Ahí tienes a dos. Yo los distraigo y tú te los chingas. ¿Qué vas a hacer? ¡Suscríbete! 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 Se acabó, lo logramos Esposas, un clásico que nunca falla Creo que es una sala de mantenimiento A ver qué puedo hacer No, 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 no No, no, no Le arrancaron los implantes Y ya que estaban, se llevaron unos cuantos órganos Qué meticulosos Voy tres Da igual cuántos revientes Siempre hay más arrastrándose desde cualquier sitio Entiendo que te los han presentado Eso me temo ¿Cómo odio este sitio? ¿Y qué odias tanto? ¿Que nadie nos controla y cada día es tocarse los huevos? ¿Que no tenemos que pasarnos el día fuera bajo la lluvia? Sí, tío, menuda puta mierda No, no, no hay nada ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!